Con el folio 774, perdón, solicitamos haga uso del micrófono de del Alberto Quiñones Labrada. Muy buenos días, presidente municipal y medio de Cabildo. Yo vengo en representación de la comunidad de vecinos de la colonia Bosque de Lomaya. Venimos a solicitar, más que nada vengo a solicitar ante usted lo que es el acantillado de dicha colonia. ¿Por qué? Porque ahorita que es cuando empiezan o van a regresar a través de las lluvias, queremos más que nada por la salud de los demás vecinos y aparte de los niños que viven ahí, contar con la mejor higiene que podamos tener. Como todo el tiempo, ahí tenemos lo que son las fuerzas sépticas, no es lo más recomendable tenerlo. Lo que sí le vengo a comentar es que si usted nos puede ayudar en ese problema, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo también con una parte. Para cualquier cosa, estamos dispuestos a apoyarlo, ya sea con ayuda económica, inclusive con el mismo trabajo, le estaríamos dispuestos a apoyarlo. ¿Por qué? Porque este problema nos incumbe a todos. Aparte, pues la colonia no está tan alejada del centro, está abajo de la colina de la Rivera. Eso pues sí puede ser un poco de infección para las demás colonias aledañas. La gente, Manu, muchas gracias. Gracias a usted, Nedel. Vamos a turnar su solicitud a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado para que se haga el estudio técnico y el presupuesto y la Comisión de Recursos Hidráulicos harán contacto con usted.